Corporación Comsi y procedimientos eficaces sobre la base de una relación comercial honesta y leal. Para poder desarrollar su misión, ha orientado su accionar en base a cinco principios fundamentales. Honradez, eficiencia, trabajo en equipo, solidez y liderazgo. Honradez, porque valoramos la verdad en todos nuestros actos. Eficiencia, porque cumplimos con lo que el cliente requiere, apoyados en la tecnología y el recurso humano. Trabajo en equipo, porque sabemos que detrás de un agente de seguridad hay toda una infraestructura que lo apoya. Solidez, porque habiendo iniciado hace más de 25 años, juntamos con varios valores agregados para los dueños de mercadería y transportistas para el mejor desarrollo de sus funciones. Y el liderazgo, porque siendo los primeros en Centroamérica en tomar este segmento de mercado como nuestra especialización, deseamos mantenernos siempre a la vanguardia. Los servicios que brindamos son custodios, patrullas, GPS, polígrafos e investigaciones a requerimiento de los clientes. Le llamamos servicio de custodio cuando un agente resguarda desde el interior de un cabezal. Todo nuestro personal para desarrollar eficientemente su trabajo cuenta con el equipo siguiente, radiocomunicador, teléfono de la red corporativa, GPS y su arma personal. Las patrullas incluyen un piloto y un copiloto, con vehículos tipo pick-up o sedán que se desplazan atrás del vehículo protegido. Los servicios de GPS pueden ser fijos o móviles. Los móviles funcionan a la vez como marchamos electrónicos cerrándolas con puertas de los contenedores. En Nicaragua y Panamá también brindamos servicios en puestos fijos y servicios de protección a personas importantes. En cada país se cuenta con los permisos respectivos, por lo que cada empresa Comsi está debidamente autorizada. Nuestro personal es debidamente seleccionado y entrenado, y para mantenerlos motivados reciben beneficios adicionales a la ley, entre ellos hospedaje, lavandería, comedores al costo, clínicas médicas y odontológicas. Para poder orientar mejor nuestro trabajo, analizamos las principales rutas en Centroamérica definiendo los puntos semiseguros y los riesgosos para determinar los lugares en donde se instalarían agencias, agencias con predio y los puntos de reacción fijos y móviles. Hoy en día contamos con 40 agencias en fronteras y puertos marítimos, 12 predios estratégicamente ubicados, más de 15 puntos de reacción fijos y otros móviles que se instalan por temporadas o en determinadas horas del día, de acuerdo a los movimientos que tenemos por cada lugar. Las agencias que tenemos por país son las siguientes. En Guatemala, la sede central está en la ciudad capital, ubicada en la zona 12 a inmediaciones de la mayoría de almacenadoras que funcionan como almacenes fiscales, por lo que nuestra presencia es casi inmediata después de realizada una solicitud. En la frontera con México, tenemos nuestra agencia en Tecumumán, San Marcos, lugar que es considerado como la puerta de entrada de la mercadería importada por diferentes países de Centroamérica. En frontera con El Salvador, tenemos las agencias Pedro de Alvarado, Valle Nuevo, San Cristóbal Frontera y Anguiatú. En frontera con Honduras, tenemos Agua Caliente, El Florido y El Corinto. En puertos marítimos, cubrimos Puerto Quetzal en el Pacífico y Puerto Santo Tomás en el Atlántico. En El Salvador, se tiene la sede central en la ciudad de San Salvador. Contamos con las agencias en La Achadura, Chinamas, San Cristóbal Frontera, Anguiatú, El Poi, El Amatillo, Valle de Lourdes y en el puerto de Acajutla. En Honduras, la sede central está en San Pedro Sula, con agencias en Agua Caliente, El Florido, El Poi, El Amatillo, El Guasaule, Fraternidad, Las Manos y Tegucigalpa. En el Atlántico, cubrimos desde el Puerto Cortés. En Nicaragua, la operación se dirige desde Managua, con agencias en El Guasaule, El Espino, Las Manos y en Peñas Blancas. En Costa Rica, la oficina central está en San José, con agencias en Peñas Blancas y Paso Canoas. En Panamá, en Ciudad de Panamá, y agencias en Paso Canoas, David y Santiago. Corporación Comsi En las rutas que tienen más movimiento, hemos adquirido 12 predios para que la mercadería no quede expuesta durante la noche o los fines de semana. La mayoría de predios se ofrece como valor agregado sin costo. El principal predio se ubica en Tecumumán, frontera con México, con una capacidad para 100 contenedores, con instalaciones para albergar a más de 150 custodios. Fue construido sobre una colina, por lo que ha resultado ventajoso ante fenómenos naturales que han dañado la mercadería en otros lugares del municipio. Cuenta con circuito cerrado de cámaras de video, vigilancia y controles de acceso electrónico. El segundo predio también cuenta con hotel y restaurante. Este restaurante está orientado a cubrir a precios cómodos las necesidades alimenticias de pilotos de trailer y nuestros custodios. También se cuenta con un pozo de agua y área para pilotos para que puedan descansar. En esta sede se tiene en construcción un polígono de tiro. El segundo predio se encuentra en Ciudad Pedro de Alvarado, a escasos metros de la aduana de Guatemala con El Salvador, con una capacidad para 50 contenedores. En su interior también se cuenta con un comedor para nuestros custodios y pilotos. Tercer predio se ubica del lado de El Salvador, en La Achadura, cercano a la aduana. Se cuenta con un predio con capacidad para albergar 100 contenedores aproximadamente. Cuarto predio, para la mercadería con destino a la parte centro-sur de Honduras, Nicaragua o Costa Rica, se ubica en El Amatillo, del lado de El Salvador, frontera con Honduras, con una capacidad de 100 contenedores y servicios básicos para los pilotos de trailer. Quinto predio, se ubica en El Amatillo, Honduras, con una capacidad para 100 contenedores. Sexto predio, está en Nicaragua, frontera El Guasaule, su capacidad es de más de 100 contenedores. Séptimo predio, al sur de Managua, con una capacidad para 50 contenedores. Octavo predio, se encuentra en frontera Peñas Blancas, del lado de Costa Rica, con una capacidad de 100 contenedores, ubicado contiguo al almacén fiscal. Noveno predio, se ubica en frontera Paso Canoas, del lado de Panamá, con capacidad para 15 contenedores. Décimo predio, se encuentra en el puerto Santo Tomás de Castilla, cercano a su salida principal, con una capacidad de 20 contenedores. Este predio es de mucha utilidad para resguardar contenedores con destino a la República del Salvador, vía frontera de Anguiatú o a la ciudad de Guatemala, principalmente cuando se aproxima la noche. No es conveniente hacer ese viaje tan largo, 300 kilómetros aproximadamente. Onceavo predio, es de gran utilidad, se ubica en San Pedro Sula, Honduras, tiene capacidad para 20 contenedores, apoya mucho la operación cuando por alguna razón los servicios son finalizados de noche y los contenedores serán recibidos a la mañana siguiente. Doceavo predio, se ubica en San Cristóbal Frontera, del lado de Guatemala. Se tiene contemplado habilitar por lo menos tres predios más en la región centroamericana, todos cumpliendo con una planificación centralizada. También se cuenta con una red propia de radiocomunicación con más de seis repetidoras en Centroamérica. Si alguien está en riesgo y pide apoyo, toda la red está al tanto de su situación. También se tiene como valor agregado el envío automático de estatus a los clientes que así lo desean, pudiéndose programar el tiempo a transcurrir para este envío. También se envían estatus personalizados. Corporación Comsi Para hacer más eficientes nuestros servicios, desarrollamos dos sistemas computarizados. Al primero le denominamos C-CAP, Sistema Integrado de Custodios en Centroamérica y Panamá. Al segundo sistema le llamamos Comsi GPS, una plataforma para visualización de dispositivos de localización desarrollados de acuerdo a nuestras necesidades. Es decir, hacer el traslado de mercadería de la manera más segura. Cuando un cliente desea un servicio, solo es necesario hacérselo saber a nuestra oficina de operaciones en cualquier país en donde tengamos operación. Un operador grabará la solicitud y automáticamente se requerirá una confirmación, la cual se hace en el país que se iniciará la custodia. Esta confirmación genera obligaciones en los países por donde se desplazará la mercadería y a la vez se enviará un correo a la dirección de donde se recibió la solicitud, indicando que nos estamos preparando para brindar el servicio. Nuestros sistemas computarizados cuentan con una versión para visualizarse en teléfonos celulares, una facilidad más para nuestros clientes. Básicamente, nuestro sistema C-CAP en su parte operativa tiene cinco pasos, que son grabar un servicio, confirmación, planificación, asignación y ejecución. En la plataforma de Comsi GPS, el monitoreo es casi en tiempo real. Puede manejar diferentes tipos de GPS, entre ellos, nuestro GPS Marchamo, que se instala en la parte trasera de un contenedor, otro para plataformas y otro que se esconde en el contenedor, furgón o camión. Se cuenta con módulos para persecución, utilizado en caso de que una unidad esté en riesgo. También puede hacerse vinculaciones lógicas entre dos o más GPS, los cuales al ser separados generan alertas, esto orientado para cuando separan un contenedor de su cabezal. Los dos sistemas descritos anteriormente se entrelazan, de manera que nuestro sistema Comsi GPS recibe la información que previamente se grabó en el sistema C-CAP y apoya el monitoreo en forma visual. Tenemos personal con acceso a ver todos los GPS disponibles, otros solo pueden visualizar los marchamos y otros los marchamos que están asignados a una empresa. Los GPS Marchamos activos se diferencian por estar dentro de un círculo. Se analiza el recorrido de los últimos minutos desde que se realizó el monitoreo más reciente y se determina si ha detenido su marcha, estableciendo comunicación inmediata con el custodio. El custodio puede utilizar su celular, usando una app para apoyar el monitoreo de su servicio. Puede activar pánicos. En caso de riesgo, se activa el protocolo de reacción. El cliente puede ingresar con una clave de acceso previamente definida y ver el desplazamiento de su mercadería casi en tiempo real. También puede accesar a la información histórica de los servicios que ya fueron ejecutados. Su acceso puede ser desde una computadora o un celular. Escuchamos con atención las sugerencias de nuestros clientes para ser más efectivos. Para finalizar, se ha planificado y ejecutado todo lo necesario para ser eficientes en los servicios de seguridad en ruta y mejorar la comunicación entre los usuarios del sistema, programándose aplicaciones para que un cliente pueda accesar a un sistema gráfico y ver sus GPS, y otra app para que pueda visualizar todos sus embarques en ruta desde su celular. Todo lo anterior diseñado para prestarle un servicio más allá de sus necesidades. Corporación Comsi Comsi